Agradecerle al compañero José Luis Quineda, director de este plantel, la distinción hecha de mi persona para poder dirigirles un mensaje en este onomástico 40 de esta institución educativa. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Agradecerle a la vida la oportunidad que me dio de conocer a un hombre talentoso, comprometido con la educación. Fue mi director en el Conalepo Ernavaca en el año de 1986. Después me entero que es fundador de esta institución educativa. Me refiero al ingeniero Francisco León Guzmán. Gracias, Francisco. Gracias. A la que le toca defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación, de esta institución educativa. A la compañera Alejandrina, que ojalá y haga bien su trabajo porque hoy los trabajadores de la educación de México estamos sufriendo una embestida de nuestro patrón y solo unidos y con dirigentes convencidos de que tenemos derechos porque somos seres humanos y además porque somos trabajadores que esos derechos se hagan valer. Y Alejandrina hoy tiene su obligación. Mi secretaria general, muchas gracias. El compañero Ricardo Calvo Huerta, un compañero pauclense, distinguido por su compromiso con el pueblo, hoy diputado local, comprometido con la educación. Muchas gracias, Ricardo. A otro contrañable compañero, el ingeniero anacleto Pedraza Flores, el director de bachilleros de Cuauhtla, conocedor del tema educativo, diputado local por el distrito número 13 que comprende Yautepec y los altos de Morelos, él es de Tlayacapan, un morelense distinguido de los que están haciendo historia en este estado. Gracias, ingeniero anacleto, diputado. Una felicitación especial para el compañero Armando Pérez Zarragón. Armando, cumplí 45 años al servicio de la educación. 35. Pues de 30 para arriba eso ya es digno de aplaudirse. Igual el compañero Ime, de 30 para arriba, Armando, es de plano estar muy comprometido con el sector educativo. A todos los compañeros del Presidium. Me da mucho gusto el anuncio que hizo el compañero director en el sentido de la lucha que están dando en esta institución educativa, el CBT-76 de Cuauhtla, en contra de uno de los males más grandes que tiene la educación en México, la deserción escolar. Somos, para vergüenza de este país, somos el segundo lugar en el mundo en deserción escolar de los jóvenes de entre 15 y 18 años. El día miércoles de la semana pasada tuvimos la comparecencia del ciudadano secretario de Educación, Aurelio Nuño, en el Senado de la República y aclarábamos paradas con el ciudadano secretario sobre un tema que hoy todo el país está conociendo es la ley que más se ha difundido por los spots del gobierno de la República, esos spots que ellos llaman Movamos México. Discutimos el tema de la reforma educativa frente a frente porque Aurelio Nuño es autor intelectual de esa ley. Yo le decía al ciudadano secretario de Educación Pública, si solamente, si solamente porque la reforma educativa plantea un solo aspecto para elevar la calidad de la educación en la profesionalización docente y su evaluación, ahí se centra el contenido de la reforma educativa. Yo le decía a Aurelio, es suficiente, dígaselo al pueblo, solamente que los muertos estén profesionalizados y sean evaluados para elevar la calidad de la educación. Al final de sus respuestas reconoce que no. Reconoce que para que tengamos individuos, personas integrales que quieran entrañablemente a su patria, que estén actualizados en la ciencia y la tecnología, que sean leales a ellos y a sus semejantes se requiere la revisión completa del modelo educativo empezando por la currícula, que si no revisamos la currícula para actualizar al México actual y lo pongamos en sintonía con el siglo XXI, entonces no hay calidad educativa. También reconoció el señor secretario de Educación Pública que es necesario el mejoramiento de la infraestructura educativa porque es un escándalo a nivel mundial que la OTE nos diga que más del 50% de la infraestructura educativa del país está en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Imposible, imposible lograr calidad educativa si no se mejora la infraestructura del sistema educativo nacional. También reconoce, qué bueno que lo reconoció, que no puede haber educación de calidad si no mejoramos el equipamiento de las escuelas y ponía el ejemplo de las escuelas de educación media superior y principalmente las escuelas de la DEGETI y la DEGETA, que tienen equipo de hace 40 o 50 años. Le decía al secretario de Educación, imagínense, secretario de Trauma, que tiene un alumno, un estudiante, que transita de la escuela al nivel laboral. En la escuela aprenden equipos didácticos arcaicos y en el área laboral se encuentra con la tecnología de punta que no sabe cómo abordarla porque a las instituciones educativas no se les está equipando con equipos de punta como el que ya manejan la mayoría de las empresas de este país. También reconoció, y qué bueno, que no puede haber educación de calidad con 10 millones de infantes en este país que alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día. que los niños, las niñas y los adolescentes de este país necesitan ir bien conmigo a la escuela para que puedan atender, atender lo que los maestros quieren enseñarles. Enseñarles. Esa es parte de la discusión que vimos en el Senado de la República con el ciudadano secretario de Educación. Y hoy estamos discutiendo ya los temas que ellos se negaban a discutir, pero que a partir de insistir, a partir de demostrar que este país está en los últimos lugares en aprovechamiento escolar en el mundo, se están abriendo. Y qué bueno, y la lucha la tenemos que dar desde las escuelas, compañeros, trabajadores de la educación, así como dieron la lucha en 1993 cuando fueron discriminados por el gobierno del Estado que solamente los maestros de educación básica nos daban 90 días terminando. Y entonces los trabajadores de cuello blanco, es decir, ustedes, se levantaron, caminaron por las calles y hoy disfrutan de un aguinaldo bien merecido de 90 días. Y hay que estar a la alba para que no se intente nada en contra de esta prestación social que les costó mucho trabajo. Escuchaba el discurso del maestro Imer con mucha atención, el discurso del compañero director y efectivamente las escuelas de México en general, pero especialmente las escuelas que tienen que ver con la formación tecnológica en este país son un semillero, los CETIS y los CETIS, del cual yo soy orgullosamente egresado. Yo estudié en el CET 140, hoy CETIS 12 de CIVAR. Estoy orgullosamente egresado de este subsistema. Y por mi experiencia propia me consta que el profesionalismo, la dedicación, el empeño y el amor por México se refleja en cada una de las cátedras que ustedes imparten a los jóvenes alumnos que están deseosos de conocimiento porque quieren derrotar el fenómeno de la ignorancia para incorporarse al mundo del conocimiento. Yo sí quiero pedirles, jóvenes alumnos, que les den un aplauso muy fuerte a sus compañeros maestros porque bien ganado se lo tienen. Y esto es para los que cumplen años y también para los que no cumplen años. Tengo que extrañarles amigos en este CETIS número 76 de Cuauhtémoc. Decirles por último que efectivamente hicimos un compromiso y los compromisos se honran. Un día me visitó el compañero José Luis y me pidió que viniera a su escuela. Vinimos a esta institución a conocer la triste realidad de la mayoría de las escuelas de educación media superior de este país. Escuelas atrasadas en la ciencia y la tecnología, en sus equipos didácticos. Vinimos carencias por todos lados, pero tienen un director muy empeñoso. José Luis es un hombre que más, ahora me entero, que es egresado desde el 2076. Esta es su casa. Aquí nació, aquí creció, aquí se desarrolla como profesional hoy de la educación. Y lo menos que puede hacer es ir a tocar puertas para ver cómo mejoramos las condiciones de esta institución educativa. Ha hecho una solicitud, que lo tenemos que decir, no es una solicitud. Yo pensé que me iba a pedir una solicitud de un millón de pesos para construir un aula. Pero no, yo le sugerí, me dijo, no requerimos un poquito más que un aula. Requerimos un auditorio que sirva no sólo al CBT 76, que sirva a todas las escuelas y a todos los concluences, y que sirva a la región oriente del Estado, porque nos merecemos un auditorio digna. Un auditorio que está a la altura de los mejores auditorios del país, porque los concluences y los morelenses de la región oriente son igual seres humanos, personas que tienen derecho a instalaciones dignas, el mismo derecho que cualquier mexicano o mexicana que viva en cualquier latitud de este hermoso país nuestro llamado México. Le dijimos que sí, deseamos el compromiso, que a partir de 2016 empezaríamos a gestionar los recursos económicos, y que el compromiso era que creo que en dos etapas, a partir de lo que más o menos cuesta lo que nos ha pedido, vamos a poder hacer, vamos a poder cumplir con ese compromiso, porque ustedes se lo merecen. Como educador, como educador, por supuesto que estamos haciendo gestión para todos morelos. Más de 150 techos hemos bajado en digestión de tres años, pero no es suficiente, porque el rezago educativo en infraestructura es escandaloso. Pero estamos poniendo nuestro granito de arena, y yo sí lo quiero pedirles por último a ustedes, compañeros maestros, que demuestren, que demuestren al país que tenemos maestros entregados, entregados como apóstoles de la educación, comprometidos con quien le servimos, que es el pueblo, para sacarlo de la ignorancia que en gran parte del país se encuentra educando a sus hijos, que tienen aquí toda esta juventud, que más temprano que tarde va a ser el relevo generacional, que va a sacar a la patria adelante. Felicidades, compañeros y compañeras del CBT 76 por este 40 aniversario. Muchas gracias. ¡Gracias!